Ahora que me encuentro solo, mirando tu fotografía No puedo contener el canto, me mata esta cobardía Las noches se me han vuelto eternas, pensando solo en tus recuerdos Si yo te amaba vida mía, ¿qué has hecho con mis sentimientos? Si yo te amaba tanto, tanto, dime como me calmo el llanto Motivo de tu desengaño, ¿por qué me hiciste daño? Me siento solo aquí en mi cuarto, mirando al pecho tu retrato Le pido a Dios que borre el baño, pienso morir con tanto Cuanto dañador, lanzador, cuanto dolor Y yo te sigo amando Cuanto dolor, lanzador, cuanto dolor Y yo te sigo amando Cuanto dolor Ahora que me encuentro solo, mirando tu fotografía No puedo contener el canto, me mata esta cobardía Las noches se me han vuelto eternas, pensando solo en tus recuerdos Si yo te amaba vida mía, ¿qué has hecho con mis sentimientos? Si yo te amaba tanto, tanto, dime como me calmo el llanto Motivo de tu desengaño, ¿por qué me hiciste daño? Me siento solo aquí en mi cuarto, mirando al pecho tu retrato Le pido a Dios que borre el baño, pienso morir con tanto Cuanto dolor me has dado Cuanto dolor Y yo te sigo amando Cuanto dolor Me has dado Cuanto dolor Y yo te sigo amando Cuanto dolor Y yo te sigo amando